Cada vez son más y más los camiones que se agolpan en el arcén del paso fronterizo de Viriatu. Las colas son ya inmensas. En imágenes tenemos a un camionero que ha intentado pasar esta frontera, pero nada más llegar a la altura de los piquetes le han dado el paro. Después de mostrar sus papeles le han hecho un hueco para aparcar su camión hasta que este paro finalice. Ambiente cada vez más caldeado el que se vive. Anoche, hacia las once y media, un camionero era detenido en Irún, acusado de agredir a un piquete. Tanto el agresor como la víctima eran de nacionalidad extranjera. Un búlgaro que se emborrachó, ahí abajo donde están, en la rotonda de Zaisa, se emborrachó y agredió a un conductor, de lo nuestro, con un cuchillo y con una navaja. Entonces lo único que hicimos fue, pero es porque estaban borrachos, llamó a la archaina, llamamos a la archaina y la archaina vino, le retuvo la navaja y le cogió, y le llevó a esposado y se la llevó a la comisaría. De ahí no hemos sabido nada. Asimismo, dos piquetes eran detenidos por la archanza hacia la una y media de la madrugada, acusados de amenazar con un destornillador al conductor de una furgoneta y causarle diversos desperfectos. Uno de los detenidos de 38 años es vecino de Irún, el otro de 37 de nacionalidad portuguesa. Sabes que en este tema, entre tantísima gente, nosotros lo único que hemos dicho a todos los que estamos aquí que por favor, que no nos metamos con los camiones, no nos metamos con nadie, pero bueno, no podemos. Siempre hay cuatro paraídes almados, pues que bueno, pues lógicamente se toma la justicia por su mano. Pero ocurrió que no ocurrió nada, solamente le han cortado la lona o le han cortado una manguera para que no se marchara, pero no ha pasado absolutamente nada. Todo está totalmente controlado. Un paro que prosigue y creen todavía no tiene fácil solución. Achacan a los representantes de los transportistas en Madrid de no estar haciendo nada. La asociación que tenemos en Madrid, dije ayer que no la reconocemos porque lo que pensamos es que en vez de estar apoyando al sector del transporte, que es a la cual nos representa, pensamos que en vez de estar apoyando, está apoyando al gobierno, porque no comprendemos la actitud que están teniendo y exactamente todo sigue igual. Al paso de las horas la tensión crece cada vez más. Gracias. Gracias.